Hola, bienvenido, hoy en este video escucharás frases de ti, de tu identidad como alma, como espíritu. Eres un ser poderoso que trasciende, trasciende más allá de lo que puedes ver. Cuando te haces consciente de esto, vibras alto, te vuelves inmune a cualquier frecuencia negativa. Aceleras la ley de la atracción y la suerte deja de ser suerte para convertirse en creación consciente. Después de este video vibrarás en abundancia. Ponte cómodo, relaja tu mente, escucha con atención y repite las frases mentalmente y si te es posible, físicamente, para aumentar su poder. Ya que al pronunciarlas, las manifiestas en este mundo físico. Es sumamente importante que a cada frase le imprimas energía y emoción. Siéntelo realmente. Esto amplifica su poder. Vamos a comenzar. Yo soy. Hoy me reconozco como un ser que se ama. Yo soy amor. Mi corazón es bueno. Tengo mis errores, pero mi esencia está más allá de lo visible. Mi esencia proviene del cosmos. Del todo. Soy bueno. Soy una chispa de la divinidad. Yo soy humildad. Dejo caer toda mi armadura y me muestro desnudo, sin prejuicios, sin mentiras y sin etiquetas. Aquí solo estoy yo. Yo soy consciente. Yo soy amor infinito. Yo soy uno con el todo. Yo soy abundancia. Yo soy prosperidad. Yo soy prosperidad. Yo soy gratitud. Yo soy perdón. Yo soy hermano. Yo soy hermano. Hermano de todos los seres del planeta. Hermano de todos los seres del planeta. Yo soy fortaleza y fuerza. Impenetrable. Yo soy compasión. Yo creo conscientemente lo que quiero ser. Yo creo mi vida conscientemente. Yo creo conscientemente abundancia. Yo creo prosperidad en mí y a todo mi entorno. Soy una fuente de vida y prosperidad. Yo soy salud. Salud. Yo atraigo todo lo bueno. Amo a mí. Lo que he creado lo amo. Lo que he creado lo amo. Yo soy sanador o sanadora. Yo soy yo. Yo soy espíritual. Yo soy conciencia. Yo soy conciencia. Hay un universo en mí. Tengo un sol en mi interior. Yo soy amor. Yo soy alegría pura. Yo soy como un niño. Yo soy libertad. Yo soy entendimiento. Yo soy divertido. Yo soy un abrazo del corazón. Yo me amo. Yo soy un abrazo del corazón. Conozco mi corazón. Sé que soy esto y mucho más. Si alguna vez cometí un error, lo reparo. Vibro alto. Quedo fuera de cualquier pensamiento o energía negativa. Todo lo que no soy se disuelve. Todo lo que no soy se disuelve. Hasta llegar al cielo. Nada me derrumba. Yo me amo. Ahora imagina todas estas palabras flotando en el espacio alrededor de ti. Toda esta buena vibra está alrededor de ti. Observa cómo te envuelven en una burbuja que destella brillos dorados y cómo todo se integra a tu corazón. Tu centro, tu espíritu, convirtiéndote así en un nuevo ser radiante cargado de energía cósmica, espiritual. Si notas alguna sombra, disuélvela con los rayos dorados que ahora están y son parte de ti. Ahora, el universo vibra en ti. Gracias por estar aquí. Un abrazo espiritual para ti. Fortaleza. Gracias. 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 Gracias.